Mamacita, gracias a Vija Picovitán, porque ya me mandó mi sombrero, me gusté, ese sombrero lleno de colores, gracias Vija Picovitán, ay mamacita, y ustedes saben cuál es el colmo de un jardinero, que su mujer se llame rosa y lo dejé plantado, así como me han dejado plantado a mí muchas veces, no sean ingratas mis rosas, ay, y el colmo de un astronauta, andar de quejándose ahí, andar más de quejón ahí, diciendo que no, que no tiene espacio ahí, que pasó mi astronauta, y cuál es el colmo de un ciego, tener, tenerle miedo a la oscuridad, oiga usted, no hay derecho, mi chavo, y, y árbol que no hace torcido, señores, se le caen los pajaritos, ay mamacita, ay, y ustedes pueden decirme cuál es, cuál es el colmo de un mudo, que lo agarren los cuicos, y ya, que están bien agarraditos, le digan que tiene derecho a guardar un minuto de silencio, ay mamacita, gracias Vija Picovitán, para mi sombrero, ay, nos vemos mamacita, ay